Estadounidense Sandra Mayers batió ayer por tres veces el récord de España de salto de longitud durante el segundo gran premio de pista cubierta disputado en Oviedo. En una serie impresionante, Sandra Mayers remontó el récord que poseía Estrella Roldán con 6 metros y 17 centímetros con un primer salto de 6'44. En el cuarto salto llegó a 6'52 y en el último volvió a superar su propia marca con 6 metros y 68 centímetros. En esta misma reunión, la neonesa Margarita Ramos superó también en dos ocasiones el récord de lanzamiento de peso. En la primera de ellas llegó a 15'55 y en la segunda llegó a 10 centímetros más. Cabe destacar las actuaciones de Javier Arques en la carrera de 60 metros y de Ana Barrenechea en 60 metros vallas.